Esto aquí, ojo, que gusto así macho, que gusto Jugar WTF, me he quedado aquí, en serio, vale, chavales, chavales De esto seguramente haga vídeo, vale, así que voy a hacer una intro Volvemos a Minecraft, volvemos a Minecraft con el objetivo de encontrar un tridente Bueno, ese es el objetivo secundario, vale, pero el principal va a ser matar al Wither No sé si puedo hacerlo con todo el equipamiento que tengo, vale Dime, estoy a tomar por culo de casa, ¿no? Creo ¿Dónde coño está mi barco, tío? ¿Dónde coño estoy? ¿Qué cojones es esto, chavales? Ay, Dios mío, va a ir por la rata ¿Eso es un Wither esqueletón? No, no, ni de coña, es un esqueletón normal Vale, a ver, ¿qué coño queréis, chavales? ¿Qué cojones queréis? Bitch, 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 pa, 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 te imaginas que uno de estos me suelte del tridente Tengo una probabilidad en plan de 0,1% de hacerlo, pero ni de coña, ni de coña me lo sueltan Si no me lo sueltan lo normal, tío Vale Vale Nos vamos a casita, ¿no, chavales? Nos vamos a casita ¿Ese es un tridente man? No Vale, necesito un barco, tío, no sé dónde coño lo dejé La última vez Los Wither esqueletos están en el Nether, sí, sí, lo sé, pero es que no... He intentado siempre buscar y nunca he encontrado, eh A ver... ¿Cómo coño no tengo un barco, tío? Apenas empezaste y ya estás valiendo verga Hola, puta Vale, por lo menos tengo esto, chavales Tengo esto, I got this A ver, creo que muy lejos de casa no estoy ¿En serio? Vale Pues hoy vamos a por el puto Wither, chavales Hoy vamos a por el puto Wither Decididísimo, decididísimo Lo que necesito es madera, tío Madera y poner los gráficos bonitos Eh... Puto anuncio, yo no he puesto ningún anuncio, eh Yo no he puesto ningún anuncio Usa el creativo para las cabezas, ni de coña Ni de coña, ¿qué te crees que es esto? Esto no es jauja, esto es el Minecraft Aquí, esto se respeta, chavales Creía que era forpack, tío No sé a dónde coño estoy, chavales O sea, estoy perdidísimo ahora mismo Tengo una cama, dime que sí, por favor No tengo cama, ¿no? No he visto nada, tío No he visto nada, tío Estoy fucked, hermanos Estoy fucked, fuck A ver Tío, el Minecraft siempre me va del orto, eh Pero del orto Nivel hortísimo What the fuck Es Jeff He vuelto a hacer stream desde hace meses Y he dicho que nace el mejor host que el Tito Rubius Nueve beca de personas he flipado hasta yo Ya ves Pero no te conozco, tío, luego chequeo tu canal Porque tener nueve mil viewers, tío, en la comunidad española es la polla, tío Es como lo top de lo top, tío, así que... GG por ti, no sé lo que harás, pero lo harás bien seguramente Así que me alegro, me alegro Mucha gente está viniendo al Twitch, tío, y eso es algo, es algo que mola Porque siempre En general, en la comunidad Isparo hablante, Twitch No es que haya sido gran cosa, siempre ha sido YouTube, sabes, como lo... Lo grande A ver, espérate, dejarme que piense Voy a intentar hacerme el puto barco, ¿vale? Y salir cagando hostias que coma Fact, fact Voy a comer, chaval, voy a comer Me cago en mi puta vida No veo nada, eh A ver ¿Eso es lava? O es una luz que... me cago Vale, espérate, voy a hacerme el barco ya cagando hostias, tío, porque... Un momento, tío, aquí hay algo, aquí hay algo No sé dónde estoy, eh, te lo juro, o sea, dejé esto Hice un directo, ¿vale? Hace unas semanas después de matar al dragón Intentando conseguir el tridente, pero... No salió nada y por eso lo subí vídeo Y no me acuerdo, eh, te lo juro Han pasado como dos semanas ya y no me acuerdo dónde coño estoy Que se está quemando todo el puto oski ¡Hala, hala, hala! Y este tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡No soy subnormal! ¡No, no, 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 no! ¡Sal de aquí, hijo de puta! ¡Come! ¡Pero sal! ¡Puta madre! Agua, agua Agua, 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 agua... Agua, agua, agua Agua, 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 agua Agua, agua, agua Agua, 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 agua Agua, 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 agua ¿Desde cuándo coño aparecen putos cerdos del Nether en la Vía Real? ¿Qué está pasando? ¿Han parcheado esto? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? No entiendo, ¿eh? No entendí XD, chavales, no entendí XD What the fuck A ver, pa, pa Esto por aquí, vamos a iluminarnos un poco la vida Que esto está muy deprimente Y vamos a intentar llegar a casa Barco Pa 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 Pa, pa Hijo de puta que te jodan, hijo de puta que te jodan Ahora si de claro te lo digo Vale, es que realmente quedan muchas cosas por hacer todavía en Minecraft, o sea, tenemos que ir a la ciudad del Ender este Encontrar las alas Es que no juego a Minecraft normalmente porque pienso que no voy a tener cosas que hacer, ¿sabes? Y que va a ser aburrido, pero... ¿En serio, tío? La misa es el domingo Claro, lo puse para que hubiese más ¿Dónde está esto? Mi pelo me está pegando el coño, eh A ver ¿Dónde se cambia esto, chaval? Ah, qué coño, soy imbécil Normal Vale 2 y Q La capa, es verdad, me la han cambiado ¿Qué coño es esto ahora? El hacker me ha vuelto a cambiar la puta capa, tío ¿Esto es una bandera o qué coño es esto, chavales? ¿Qué es esto? ¿México? ¿México? No, es italiana, chavales, es italiana Es italiana Tridente man, ¿os imagináis que me lo suelte? ¿Os imagináis que me lo suelte, chavales? Sería, sería la hostia, eh Sería la puta hostia que me lo soltara No va a pasar, o sea, es un niño tridente man Es un puto niño tridente man La primera vez que veo esto en mi puta vida Como este no me suelte Como este no me suelte El puto tridente me descojono Espérate, espérate A ver, a ver, a ver Espérate Hay que pensar, ¿cómo coño me mataba yo a estos? Hay que tener cuidado Niño a tu puta A estudiar, coño ¿Qué haces con un tridente? Es muy pequeño para esto, eh Eres muy pequeño para esto Como no me sueltes el tridente, te juro que Te llevo a casa de tus padres, eh Te castigo Bitch ¡Oh! ¡No! ¡Me lo ha soltado! ¡No me lo puto creo! ¡No me lo puto creo! ¡No me lo puto creo! ¿Me lo ha soltado, no? Chavales, chavales Chavales What the fuck Llevo, llevo esperando Llevo esperando O sea, ¿no sabéis? No iba a jugar a Minecraft No iba a jugar a Minecraft O sea, ha sido, ha sido de sorpresa esto Ha sido de puta O sea, ¿qué coño? Ha sido de casualidad Encima un puto niño Un bambino Me lo ha soltado What the fuck O sea, estuve Chavales, que estuve Como cuatro putas horas En el directo anterior Buscándolo Y acabé deprimido Vale Depresivo Con depresión postparto Vale Después de hacer ese puto directo Porque pensaba que nunca iba a conseguirlo Y ahora lo consigo What the fuck Oh Dios Oh Dios Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Vale, vale, vale Tenemos que irnos a casa Tenemos que irnos a casa Ya Lo sé, lo sé No lo voy a usar No lo voy a usar ni de coña O sea Lo sé, lo sé Voy a casa directo ya Voy a casa No me lo puto creo No me lo puto creo Espérate Voy a cambiar el puto título Y todo Hola, hola, hola Hola, hola Hola Omg Ahí te van Diez pinches No te creas Eh Chavales Yo creo que esto es una señal Yo creo que esto es una señal Para volver a Minecraft O sea No sabéis La de ahora es que he estado Perdiendo Buscando el puto tridente Tío Y aquí está Nuestras putas Me lo ha soltado un niño Tío Un puto niño What the fuck Volvemos chavales Hemos vuelto Hemos vuelto En serio Voy a guardar la puta partida Voy a guardar la puta partida Oh oh Lol Vámonos a casa Ya Vámonos a casa Ya chavales Vámonos a casa Ya Ay Dios mío De mi vida Loco Se está haciendo de día Tío Se está haciendo de día Mira, mira Estoy flipando muchísimo Es que no No me lo creo Esto Te lo juro No sabéis Lo que O sea Lo que Lleváis siguiendo la serie Desde el principio Tío Sabéis lo que hemos sufrido Para conseguir esto Lo sabéis Es flipante Cuando no quiero ir a por el puto tridente Me toca Tío Hoy vamos a ir a por el puto Wither Tío Pero es un mini tridente Espérate ¿Por qué es tan pequeño Tío? Esta Debería ser más grande O es así Porque parece hecho Para el niño ¿Sabes? Parece hecho Te dejaste a 4pac Ahora mismo me la suda 4pac O sea Me la suda 4pac Lo que me interesa ahora mismo Es llegar a casita Con mi tridente Mira los delfines Tío Me están Están por aquí saltando Tío Saben que soy el nuevo dios del mar Tío Saben que soy el puto nuevo dios del mar He jugado por los jajas Es que es lo fuerte Tío No me lo puto creo esto No me lo Menos mal que habéis votado Todos que jugar a minecraft Menos mal que habéis votado Porque si no me iba a jugar a otra cosa Dios Vale, vale Calma, calma, calma Calma, calma Vamos a casa Volvemos a casa por navidad Volvemos a casa Por navidad Ni van y pollas Acá los últimos bits que tengo Necesito más money Cara triste Lo que quería decir Es que el minecraft Te va así de mal Ya que el pack de texturas Que tienes está mal optimizado No usa más del 50% De tu tarjeta gráfica Son de los pocos Que existen con ese problema Pero es un hecho Si usas otros packs Se usarán el 100% De tu tarjeta gráfica Y si te podré ir re bien Y puedes jugar cómodo Usa el psi afterburner Por si quieres comprobarlo Hace diagnóstico En datos de por ciento El uso de los componentes Si Que va mal el minecraft Ya lo sé Pero es que Mira si lo quito Tío Si lo quito O sea No sé Tampoco te creáis Que va mucho mejor ¿Vosotros notáis Diferencia chavales? ¿Notáis diferencia? La clave para Conseguir el tridente Era no buscarlo Y tanto Joder chavales Joder Se nota la diferencia En serio A ver Yo soy muy exquisito Para los FPS Y eso Pero Lo dejamos así Entonces Venga Aunque Dios mío Está raspy Horrible Raspy Querida No Ni miedo Ni pollas Aléjate Ah no Tú eres raspy No No pasa nada Si O sea Si no te queda mejor Pero A lo mejor Creo que Puede ser por los chunks También Es un momento importante Pero Ya viste El corrido De Auronplay Solo falta el tuyo Jajajajajajaja El corrido Que significa eso Marco No entendí XD 24 chunks Es la clave A ver Ah Mira 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 que bien va Ricardo Que le pasa a Ricardo Chavales Ricardito Se está quemando Aquí Tío Siempre está Está gustísimo Lo voy a dejar andar Que hoy estoy contento Estoy feliz Vale ¿Cómo coño lo reparo? Es verdad Si no tengo No tengo No tengo manera De reparar esto ¿No? Necesito más clientes Para repararlo Eso sería ya Eso sería reírse En mi puta cara Eso sería reírse En mi puta cara Chavales ¿Cómo coño Reparo el cliente? Oye Wilson ¿Dónde está? Juan Carlos Este chavo de menos No Me cago Siempre me matas Cuando me monto en ti Ay Dios mío ¿Estaba Albino? ¿En serio? ¿Planeras jugarlo? Uf No, no, no Ese juego en 2012 Estaba bien Pero ahora mismo Tío Se ha quedado un poco Genio Me encanta el tridente Con reparación Encantamiento de reparación Y como coño Encuentro yo eso Tío Tengo alguno Vale Tengo todos estos Buah Chaval Tengo mazo De enchance Para el puto tridente Ojo No veo ninguna de reparación Botín 3 Botín 3 es el que hace falta Para la espada Bueno Es que ya no Bueno si ya tengo Botín 3 No era suerte o algo así Filo, afinidad Perforación Filo Protección, golpeo Empuje Poder, empuje Perforación, golpeo Nieves ¿Dónde está? ¿Es verdad? ¿Dónde está? ¿Es una nevera de waifu? ¿Nieves? ¿Nieves? Está arriba Seguro que está arriba Mira, está todo lleno de chel Lo ha llenado todo de chel Otra vez Mírala Ay Dios mío Estás horrible hija A ver Yo te quiero un montón ¿Vale? Pero No puedes ponerte una calabaza De estas Que esta no es buenísima Esta no es buenísima ¿No? Vale Ok Que sepas que yo te quiero De todas formas Yo Me gusta es por Por lo que tienes ahí dentro Por esto Por la nieve ¿Vale? Me ayudó a acabar con el dragón No lo usé realmente Pero Me vino bien ¿Vale? Nieves Te quiero Nieves A ver Tío ¿Por qué Minecraft? ¿Por qué? Estás flipando Tío Estás flipando Me estás preguntando Eso cuando acabo De conseguir un puto cliente No sé ¿Qué te pasa en la cabeza? Rubio Solo quiero decirte Que eres una persona A la que le tengo Mucho aprecio Y cariño Eres la mejor persona Que pueda existir Gracias por todas Las risas Que me has dado Hay mejores personas Que yo Hombre Muchas gracias El Dach Heredia Muchas gracias por los nueve meses También Magajapameo Eneko Davipou Alex Hamaki otra vez Muchas gracias Moonschild Trakenobi Muchas gracias por los tres mesazos No soy manco Con los tres también Eh Draken OMG Catador de waifus Te he leído ya Mausilva Milu El Otaku Uy Creo que no me dejo a nadie Golem Fefi Y Adri Muchas gracias A ver Cambia el título No, no, no El título lo he cambiado ya Tengo el tridente Es que es muy fuerte Lo que acaba de pasar Chavales Me toca el puto tridente Así por la cara ¿Sabes? Macore Bienvenido Aeris Y Blasoc Muchas gracias también Tío A ver, a ver A ver Lo meto en el yunque Vale Meto esto en el yunque ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo reparo, chavales? ¿Cómo coño reparo el tridente, tío? Un salido Con agua Con diamante se puede ¿Tú crees? Ni de coña Con diamante Es una canción mexicana Y el autobot No me deja decir Palabras mexicanas Que ofendes xd ¿En serio? Ah, es que De verdad Tengo que quitar eso, tío Tengo como una cosa En el bot Que hace que Quite las palabras Tiene que ser un libro Tiene que ser un libro de reparación Vale, o sea Que tengo que crear libros Del A saco, ¿no? Es lo que me estás diciendo Básicamente, vale Espera, te voy a guardar El tótem De la vaina esta Esto aquí Esto aquí Mamama 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 Esto aquí Pa 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 Tengo tanta mierda, tío Que no sé Pa Esto aquí Y toda esta mierda aquí Vale Madera me voy a llevar Porque siempre hace falta Sabes lo que digo Así que Nice, nice El mapa me lo llevo también O sea, lo dejo Esto aquí Y Voy a organizar esto un poquito Porque el TOC Me está tocando la polla Pero Por el resto Vamos bien, creo, ¿eh? Pa Pa Vale, ahora Libros Eh La reparación se consigue Con el tradío de aldeanos No hay manera de hacer Prismarina 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 Tengo de eso El libro solo se puede encontrar en Duños Pues me cago en mi puta estampa Entonces ¿Me sale de encantos? Me estáis liando todos Bueno, voy a buscarlo yo por mi cuenta, tío Porque cada uno me está diciendo una cosa Distinta A ver How to repair Trident Creo que tridente no se llama tridente How to repair No Como Reparar Tridente En Minecraft Minecraft Fácil sin mods Hola a todos y a todas Soy Silvigiriegate Y en este video te enseñaré a cómo preparar un tridente sin mods Sin trucos y sin comandos Vale Espero que te sirva y que te guste Ahora sí Vamos con el video Este video de que año es No lo pone Ni siquiera pone de que año es este Ah, sí, 28 de noviembre De 2018 Estás en 2018 por lo que no, hijo de puta Me parece bien, eh Si me lo explicas me parece de puta madre Esta arma no tiene crafteo Por lo tanto La única manera de conseguirla Es matando a los zombies ahogados Que tendrán la posibilidad De que te dropeen un tridente Con la durabilidad Es por eso Que muchos jugadores Se han preguntado De cómo se puede reparar el tridente Así que hoy Os voy a enseñar dos formas de repararlo Dos Número uno La primera forma Es la más económica Y eficiente de repararlo Lo primero que hay que hacer Es tener un tridente gastado Obviamente Y encantarlo Con el encantamiento De reparación Ahora Al recoger la experiencia Que te deje un mod Como no expliqué Cómo coño conseguir el libro Librarlo cualquier otra cosa Teniendo el tridente en la mano Este se reparará Poco a poco Hasta tener los usos máximos Del tridente La segunda forma Para mi opinión Es la menos económica Y eficiente de repararlo Que la anterior Si claro Con dos tridentes No nos ha costado la puta vida Encontrar un puto tridente Ahora me está diciendo Que encuentre dos Venga hombre a tu puta casa Eh Vale Repair Book Minecraft How do I get Repair Enchantment book Vale Esto es esto Es lo bueno chavales Esto es lo bueno 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 El grindstone Esto a lo mejor También lo podemos usar Oye Cargas o que Crack 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 Unbuilds Unheat and repair Hay que usar Prismarina Vale voy a buscar eso Que mucha gente Me lo ha dicho Prismarina A que coño es Tengo de esto Me estáis diciendo Que con Prismarina Puedo Pero es que no sé Si tengo He pillado Prismarina Ni de coña Para que coño Me voy a poner yo A picar debajo del agua Pues para esto Pero claro Es un Pokémon Tengo Tengo No sé yo Diorita Ladrillos de piedra A lo mejor tienen otro color Roca Granito Obsidiana Andesita No Tiene que ser como azulado ¿No? Ahí tenía Callaos Callaos que Estoy escaneando Estoy escaneando la zona Diorita Diorita es Pero estos son cristales Estos son cristales No, no, no No bloques Espérate Por favor Mi nombre es Jeff Saludos Rubiu Desde Nicaragua Primera vez que Dono Pero te sigo desde siempre Gracias por hacernos reír siempre Gracias hombre Saludito desde España No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo que hacerme el libro De reparaciones Tengo que hacerme el puto libro De reparaciones Tengo que hacerme el puto libro De reparaciones No sé si me puede salir ¿Qué coño está haciendo nieve? ¿Se está preparando para...? No A ver Vale Voy a buscar Libro Reparación Minecraft Encantamiento de reparación Lo que necesitas saber Vale Pregunta Rubius Pregunta Rubius Dado que el anterior Tuvo mucha acogida Pero sobre todo Viva el detergente comprado por Vicente Sé lo que piensas y lo que se siente Aquí nadie miente Tan solo estamos contentos Porque hayas conseguido el tridente Parece mentira Las horas que estuviste pendiente Pero tu esfuerzo te ha hecho valiente Eres un grande Rubén Padre y primogénito de los somentes Gracias James Eres todo un poeta Ala McFly Smanga Juan Alex Lequiros Macarrones de la abuela Con los 8 mesazos V Beck Arkes Con los 7 mesazos Muchas gracias Y Marco Muchas gracias Bueno Con respecto a la duración El encantamiento de reparación Lo podemos encontrar Con una probabilidad Muy baja En los cofres de las pirámides En los cofres De los templos de la jungla En los cofres Que hay en las minas abandonadas Lo mejor es que no se puede caftear Por favor En los cofres ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Es un rap de Minecraft En la ciudad del... Vale Vale Pescando, pescando Como etiquetas, libros con encantamientos Y sobre todo, mucha comida En cuanto al encantamiento... Poco se habla de que me sigue quedando Un ticket Para Usar trucos Me sigue quedando Vale, uno lo gastamos para recuperar a Ricardo, ¿no? Teníamos tres No he usado nada para el dragón Nos queda uno ¿Nos queda uno? ¿Ya lo gasté? No, no, no Una polla lo gasté ¿En qué? Hola, tóxico Jaja, gracias por hacer directo Y qué buenísima que hayas encontrado el tridente 7777.777.777.777.777.777.777 Decidme en que lo gasté, por favor Estoy esperando a que me abráis los ojos En que lo gasté, a ver Chat Si no está bien Disfruta tu tridente Yo veré la emisión después Porque estoy trabajando Esta guerrera se despide A ver Te amo, bebé 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 Ah, pues felicidades, hombre Te acabo de ver Te amo, bebé Sí Consejido En leche Hostia puta En leche, hijos de puta Hijos de puta En leche O sea, lo usé en Ricardo En leche ¿Y en qué más, chavales? En Ricardo En leche ¿Y en qué más? En volver a casa Cuando perdí a Tupac Facts Esos son facts Esos son facts Lo de la leche, bueno Vale No, 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 no Perdona, perdona Lo de la leche Vinieron vacas a mi casa No os acordáis Pero vinieron vacas a mi casa Vale Voy a intentar pescar Vale Un poquito Pero sí, o sea Lo del repare de Enchant Funciona para siempre Entonces, o sea Ya con tener un libro De esos Ya Me estáis diciendo que Atracción y rompibilidad Suerte Marina ¿Cuál era el...? Tenía uno mamadísimo, ¿no? Porque todos estos son Pura mierda, tío Tenía un... Uno de estos mamadísimos, tío What the fuck, bitch ¿Dónde coño está? Hace una granja de pescar Aldeanos con profesión de encantamientos te lo dan Vale, sí Tengo aldeanos Que al final no los usé para mucho Pero... Vale, tenemos varias opciones, ¿eh? Necesito lo de la suerte, Marina Tenía yo una caña pescada Seguramente la perdí Es la primera vez que envió bits Pero te lo ganaste, campeón Por eso te invito Ole Muchas gracias, tío Basil Pues era tu nombre, ¿eh? Yo creo que... Lo consigues con aldeanos Que son libreros Le quitas la mesa Que los convierte Y se la pones Hasta que te den Libro de mendigo Reparación Tuve que recargar Para comentarte Vale, vale O sea, me estás diciendo Espérate A ver que son libreros Este de aquí Es un librero, ¿no? No, esto es un cartógrafo Bibliotecario Este Dime un cantado Propulsora Acuática Vale, o sea, este Me estás diciendo Que le quito el este Le quito el libro O sea, este Déjate el tridente en casa Porque lo vas a perder, güey No, no lo voy a perder Tranquilo Esta aquí Y ahora Ahora cambias, ¿se supone? No Sigue igual, ¿eh? Sigue igual Se lo tengo que quitar Fue el Capitán América Todo mamado Que te dio leche Son mis últimos bits Y que sigue haciendo directos Que me alegran el día W W W W W Muchas gracias El Fox Se escuchaba por los dos meses Mausilva Guanamito Basil Septon De Cacuzu Yasmany Marbeck Rex Fátima Y Ana A ver Si seguimos con la suerte Luego visitamos la granja Prime Que se os echa de menos A ver Y de hecho Me olvidé de poner a Unas cuantas personas Que se merecían estar ahí dentro Pero bueno Eso los pongo luego Houdini Vale A ver Ni miedo ni pollas Ahora a lo mejor se la ha perdido La La esta, ¿no me estáis diciendo? La profesión Y si se lo pongo otra vez Le va a aparecer otra vez la profesión, ¿no? A ver Bibliotecario novato Bibliotecario novato Ah, que hay dos Hay dos Bibliotecario ¿Qué? ¿Qué coño has dicho de mi madre? Vale, ahora Te recomiendo alejar el aldeano de los otros Para que veas que se le quita la profesión Y se la pones y verás que cambian los tradeos Claro, pero es que Hacer eso es una movida, tío Porque una vez les saco, tío Va a ser difícil volver a meterles ¿Sabes, tío? Así que Ahora no, men Prefiero hacerlo de pescar, la verdad Esto requiere demasiado IQ Cosa que no tengo Así que Prefiero pescar a gustísimo, ¿sabes? De tranquis, de chills Voy a intentar De todas formas Tengo 33 de nivel solo, tío Voy a por experiencia, tío Voy a intentaar Un juego de miedo español Que utiliza una inteligencia artificial Que aprende de ti Y hace asustarte mejor Tiene pinta de juegazo Hostia Me la apunto para Halloween, ¿eh? Trata de eso Me la apunto para Halloween, tío Que te suena mi nombre Es la primera vez Que te suena mi nombre Pero bueno No sé ser por lo sexy Que soy jajaja capa Qué lindo jugazo, por cierto ¿Cómo se llama? Song of Horror Song of Horror Juego español Inteligencia artificial avanzada Ahora me lo guardo, tío Me lo guardo A ver Esto no sé si se habrá apagado otra vez Tío, últimamente me está fallando bastante La puta ¿Ves? Se ha apagado otra vez, tío Me cago en... ¿Por qué? No ha pillado nada, tío Flipante 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 Ricardo No, por favor ¿Qué haces aquí arriba? Fuck A ver Ricardo, sube Ricardo, sube ¿Qué pasa? Porque se... Ricardo, sube Ricardo Sube Perro malo, ¿eh? Ahí, ahí Perro bueno Perro bueno Ah, fuck Siempre me pasa lo mismo, tío Cuando me subo aquí Por eso No os dejo Correr por ahí libremente Porque Estáis loquísimos A ver Me dice Muchas gracias también Que no te había leído Y Juanemito Y Jesús Corro Muchas gracias Bienvenido Vale Pues mira Sinceramente Os voy a explicar una cosa, ¿vale? Voy a encantarme Voy a hacer Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto Voy a cogerme una caña de pescar normal Nieves ¿Qué tal estás? Buenos días Eh, voy a cogerme una caña de pescar normal Que creo que debería tener ¿No? Tengo alguna con suerte marina o algo así Lealtad Ah, su puta madre Su puta madre, su puta madre, su puta madre Botín 3 El botín 3 Renta para Para esto Para la caña de pescar Lo cojo por si acaso Lo cojo por si acaso Wilson Vale, ahora lo miro, tío Wilson no sé dónde está, la verdad Botín no, vale Pues me voy a hacer una caña de pescar A ver, me hace falta cuerda, ¿no? Caña De pescar una, vale Dos cuerdas y tres palos Easy Easy Easy, easy, easy Eh, palos tengo Si, si, si Caña de pescar Si, si Vale, y ahora A ver qué pasa Wilson Son Tengo una idea, eh La verdad O sea Estar, tiene que estar O sea, no, no pariqueis Ya sabéis que le gusta esconderse al tío Al niño No sirve el botín Es para la espada Ya, 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 ya Se que no me sirve el botín A ver Vale, limpiamos esto Todo bien, todo correcto Propulción Pero que te pasa en la boca Para que sepas cómo hacer La granja de pesca más eficiente A ver Por favor Daros algo decente Atracción Fuck that shit 30 Vale, pues hay que hacer Ahora Atracción 2 otra vez Vale, espérate Pero que pasa A su hermano Atracción Vale, ahora cambia A uno de nivel Fuck my ass Fuck my ass Vale O sea que solo Lo único que me está dando es Y atracción 2 Eso es bueno, ¿no? Bueno, este tengo Atracción 3 Así que me la suda Me la suda sinceramente Así que voy a coger Esto, vale Y rompibilidad a uno Para solo gastar Uno de nivel Nice Fuck Ahora tengo que hacerme otra caña de pescar Tío Me cago la puta A ver Voy a hacérmela, ¿no? No me hace falta bajar What the fuck Juan Carlos ¿Has escuchado eso? A ver Caña Caña Tu pesca Vale, voy a hacer otra Caña Tu pesca Voy a hacer Ya no puedo hacer más ¿Mete tridente? No, no, no Para el tridente tengo las mierdas Más mamadísimas que existen, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? Pero Lealtad O sea, lealtad creo que tengo Lealtad 4 O sea, tengo El tridente tengo todo No os preocupéis A ver, rompibilidad Fuck that shit Suerte marina a uno Vale, con suerte marina a uno Más suerte marina a uno Hago suerte marina a dos ¿No? Eso es lo que me hace falta Para que la vaina sea Este loca Vale Esto me cuesta dos de experiencia Fuck Bueno Me renta Me renta Porque ahora hago así Y me va a dar Atracción 2 Vale, ok Atracción 2 más atracción 3 Lo puedo poner O no renta para nada Que si matas a Ricardo Te dona 50 subs Si mato a Ricardo Me dona 5 subs Chat, ¿acepto eso o no? Son 50 subs No No Vale, pues Si no se suscriben 50 personas ahora Con Twitch Prime Lo acepto, eh Porque esto no puede ser Esto no puede ser Rubius Corp Rubius Corp Desde que no hacia Minecraft Está de capa caída Así que O se suscriben 50 personas ahora mismo O le mato Seguir el libro de forma sencilla Sin hacer nada Busca granja de pesca para la 1.14.4 Y te saldrán Vale, sí, voy a verme los vídeos estos Un segundo, ¿vale? Vale, ahí tenemos uno Manechut Muchas gracias Por salvar a Ricardo Guaremito Mausilva Vázquez Eh Jesús Corto Había leído ya Ti A ver estos vídeos Un segundo Peh Y Y Peh 8 minutos Vale, naranja de pesca AFK Esto puede molar, eh Esto puede molar Esto puede molar Uh, no veo los subs, eh Yo creo que Ricardo Va a estar hecho Pero claro, puede ser una troleada Si regala de subs A lo mejor me lo pienso Porque ya, ya Es serious business Ya sé que va en serio Porque cada aldeano ¿Ves? Pues tiene cosas diferentes Lo queremos el cubo este Entonces vamos a A centrarlo Con el librero Ahora mismo Bueno, en versiones anteriores Los libreros podían ser Eh Libreros normales O cartógrafos Espérate, esto es Por ejemplo Por aquí un barril A ver Y esta vez estamos aquí Para que os voy a enseñar A conseguir RIPLUVS Colpe la ventana Lamentable RIPLUVS Corp Y Ricardo De dos minutos Aproximadamente Vale Eh Bueno Va a ser básicamente Tradeando con aldeanos Veis que tenemos por aquí Un aldeano encerrado Y Con los nuevos cambios De la 1.14 Y las mecánicas Que tienen los nuevos aldeanos Pues podemos Nunca mataría a Ricardo Chavales Tranquilos Nunca lo haría O más bien Pues Por cien subs a lo mejor Pero por cincuenta no Del rango de posibilidades De una manera bastante rápida Entonces Os voy a comentar un poquillo Como funcionan los nuevos aldeanos Y Os voy a hacer Muchas gracias De como conseguir Pues el encantamiento Veis el imane Ha salgado a Ricardo Eso lo digo Podemos ir a buscar mending O podemos ir a buscar No sé Channeling O Punch Para el arco Lo que queráis Vale Entonces Los nuevos aldeanos En la 1.14 Funcionan de la siguiente manera A ver Eh Básicamente Los aldeanos No tienen profesión Por defecto Ves que me dice Que no lo con la cabeza No me deja tradear Aunque Me doy click derecho Vale Porque no tienen Ninguna profesión Vale Vale Los aldeanos Ahora cogen Cogen un trabajo Según el bloque de trabajo Que tengas alrededor Entonces vamos a poner Por ejemplo Por aquí un barril Y vais a ver que rápidamente El aldeano Ha cogido la profesión De De fishers Entonces veis aquí Que nos comercia ya Pues cosas de De pescador Es interesante Comentar el tema De que Si nosotros nos encontramos Un aldeano En una villa O En algún otro sitio Y le comerciamos Ese aldeano se bloquea Vale O sea Si yo ahora le quito El barril Se le va la profesión El mío no lo hace tan rápido El mío no lo hace tan rápido No se le va Y se queda siempre siendo El aldeano Con la función Con la que le hemos tradeado Entonces vamos a aprovechar Esta mecánica Para forzar En este caso Libros encantados Pero igual que libros encantados Podemos hacerlo por ejemplo Con los barriles Para forzar Pues no se Veis aquí que cambian las cosas A lo mejor queremos El intercambio del carbón Vale Lo que tengo que hacer Es sacar a uno de los aldeanos Y alejarlo del resto ¿No? Supongo Y tenerlo ahí como mi esclavo Vale Lo encontramos porque Esto va a ser muy tóxico Esto va a ser muy tóxico Tiene cosas diferentes Lo queremos el cubo este Mira el twitter de Auronplay A ver Me está diciendo mucha gente Eso que pasa Twitter Esto lo puse yo ayer En 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 Instagram Stories Yo te mando este video Para que lo veas Cuando quieras O se te pegue la gana Sin ofender Señor Rubier Borra este tweet Ahora mismo Eso es una imagen De mi hijo Y no quiero que sea Difundada De esta manera Por las redes Si no lo haces En menos De Veinticuatro horas Te pondré Una denuncia Le denuncio eh Le denuncio como novita eh Te lo juro Yo se podría Imagínate En plan Si voy Si voy al sitio Nunca he puesto Una denuncia en mi vida Pero si voy al sitio Y le digo que le quiero denunciar Y hago Que el te ha que ir Lo hago eh Además para aumentar La duración Usa redstone Ya con la poción Hecha También puedes usar Escamas de tortuga Para hacer el caparaz Difundada Difundida Difundada 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 Yo ser no luego Yo español o poco Tengo que querer Ser yo español Yo español o no poco Una cerveza Por favor Podrías crear una poción De respiración acuática Con un petróleo Y verruga El nether Vale Eso ya lo sé Macho También puedes usar Escamas de tortuga Para hacer el caparazón He hecho Vale Eso ya lo sé A ver Vamos Muchas gracias Ya te respondió Auron XD A ver No No me ha respondido No me ha respondido Podrá ponerme una denuncia Pero usted Seguirá siendo Calo Buenas noches Nos veremos Delante de un juez Un saludo Y buenas noches Blanca rubio Muchas gracias Por lo tanto Por los doce Beses Mausilva Yaya Easy fire secret Muchas gracias También máquina Granja de pescar Vale Si estoy viendo A ver Dejarme que vea Un poquito más Este vídeo Vale Porque es interesante Esto Lo de la granja de pescar Aquí también lo explican Un plebe Ya lo puedo poner En el curriculum Ja 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 Lofu Ya ves tío Muchas gracias Ahora mismo Con este Junque Que tenemos aquí Ya Debidamente preparado Vamos a ponerle El mending Además del Lack of the sea También le pondremos El lure Y también El unbreaking Para que veáis Quiero ver Cómo funciona Esto Qué bonitos gráficos Tiene este hombre Me encanta el cielo 100% funcional Dios Qué pack de texturas Es este Este bloque De aquí Si queréis Lo podéis quitar O sea Es una granja AFK Como la que tengo yo Pero en vez de ser De experiencia Es de esto Vale pues esto Lo voy a chequear Luego Y lo haré luego En directo Esto se puede hacer Aburrido Entonces vamos a Acentrarlo Con el Librero Ahora mismo Bueno En versiones anteriores Los libreros Podían ser Libreros normales O cartógrafos Ahora se diferencian Son dos profesiones Diferentes Y el librero Necesita la mesa De trabajo Del lectern Vale Para que sea cartógrafo Necesitas una mesa De cartógrafo Si llegas Pero Los libros encantados Pues se lo venden Los libros encantados Chavales El día que lleguemos A Estés miedo de suscriptores Me he tuñido el pelo otra vez En Twitch O Si llegamos A 20.000 subs A 20.000 primes Guau Te imaginas Eso ya sería Niveles de Estados Unidos Eso ya sería Next level ship Libreros Entonces vais a ver Que si yo Pero para eso Tengo que jugar Mucho al Minecraft 8 horas al día Al Minecraft Si quiero llegar a eso Justo En la que Pueden cambiar de profesión Varias veces Que en concreto Es Mediodía O sea Cuando el tiempo Lo he dicho Lo he dicho 3.000 de seguidores O 20.000 subs De Prime 6.000 en el día O sea Mediodía Es la hora Justa En la que En la que Podemos Hay que hacer Hacks Chavales A cambiar de profesión Varias veces Seguidas Entonces vais a ver Que Vale Esto puede ser Bastante lento Pero lo que voy a hacer Voy a intentar Hacer una cosa Voy a coger Me todos Las mierdas Estas Que las llevo guardando Como un perro Desde que empecé En Minecraft Y voy a empezar A tradear Como un cabrón Eso voy a hacer Chavales Eso voy a hacer Voy a empezar A darle mazo de mierdas A cambio de mierdas Y a ver si así sale Alguno que sea reparación A ver ¿600 y cubo o qué? No sé yo Vamos a ver A ver A ver Señor Señor ¿Por cuánto? 18 Tengo Tengo Ah golpeo Ahora me da golpeo Vale ¿Y este? Agilidad acuática 3 Vale O sea que ahora están distintos Vale Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Vale Y mira 51 libros Estamos locos Ah no Vale vale 1 1 1 ¿Qué? Un libro Vale 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 Golpeo 2 Vale Ah que solo me da lo mismo siempre Fuck my ass Agilidad acuática No ¿No? Perderás todos Hostias Vale vale Calma A ver No funciona esto O sea que cada día resetea esto ¿No? Se lo cambio Se lo cambio otra vez Tranquilo Tranquilo Mañana va a cambiar Y si esto viene bien También para que suba de nivel Tranquilo Tranquilo Porque ahora están novatos ¿Sabes? Están los dos novatos Tío Vale Por 24 de papel Este hombrico Me da una esmeralda Que es puta mierda ¿Os queréis callar ya por favor? Chira a mi madre Vale Vale Esto va a costar eh Tenemos un puto tridente Y no podemos usarlo Es que me cago en la puta Me cago en la puta Siempre la vida Es que esto es la vida Esto es la vida Esto es la vida Esto es la vida Esto es la puta vida Es que no me puedo quejar Porque esto es la vida Así es la vida Tengo un puto tridente No puedo usarlo A ver Ya no se cambian a estar What the fuck STAX STAX Máquina A ver cuando jugamos A un counter No van a devolver Bueno contigo no voy a jugar Porque eres el global elite De esos Y no voy a meter con gente Demasiado un puero Así que NO Muchas gracias Tío Agradezco Agradezco 1500 viewers Holy shit Me vale un montón De que estés en Twitch Te sigo Te sigo Y te veo a veces Vale Vale, Stax, quiero algún día verte abrir una caja de estas caras, tío, de la Dragon Lore Hace mucho que no te veo haciendo eso, tío A lo mejor lo has hecho y no me he enterado, pero quiero verte haciendo eso Así que... Si quieres hacemos un dúo algún día, en plan abriendo cajas las más caras del counter Un día especial, cuando quieras, un saludo Vale, pues lo que voy a hacer es... Voy a irrompibilidad 1 Vale, no, espérate Suerte Marina Con Suerte Marina, crea Suerte Marina 2 2 Atracción Más Suerte Marina No, espérate, primero A ver, 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 a ver Irrompibilidad 2, 3 3, 3, o sea, que puedo hacerme irrompibilidad 4 Lule Lule, espérate, este 4 Ah, no, 3 es el máximo? Fuck that shit Fuck that shit, bitch Fuck that shit, bitch Suerte Marina 2, o sea, yo... Esto está bien, ¿no? Atracción 3 Bitch Y ahora que rompibilidad 3 Bitch Uff, 13 Uuuuuh Uuuuuh Y 1 1 por cuánto 1 por cuánto me lo das, primo 9 Fuck that shit Que le jodan, hombre, que le jodan Que le jodan Vale, vamos a dormir y a ver si han cambiado ya la tienda Los aldanicos A ver... Resume que tengo sueño Vale, a ver, su hermano Hemos conseguido el puto tridente Después de... Años intentando conseguirlo Eh... Y ahora... Está roto y necesitamos un libro Que es de reparación, ¿vale? Y eso... Solo hay... Maneras... Muy pocas maneras de conseguirlo Una de ellas es con los... Jutinis, ¿vale? Y otra es pescando No hay manera de craftearla A ver ahora... Agilidad acuática... Me dan lo mismo, que os jodan No me serviréis de una mierda No sé para qué coño os traigo aquí Sinceramente hablando Vámonos ya Vamos a pescar un ratito, chavales Vamos a pescar un ratito Nos ponemos... Musiquita de Animal Crossing Mientras pescamos, ¿o qué? Y os voy leyendo mientras pescamos Claro, ahora no voy a tener... Es que... Me acuerdo que tenía... Una caña de pescar mamadísima, tío No sé qué fue de ella, la verdad Voy a aprovechar estos bits Ahora, en serio ¿Eres virgen? Sí Los has aprovechado de puta madre, eso Vale, tengo otra acción 3 Eso que hace que venga más rápido, ¿no? Sí, se nota, se nota, se nota Bueno, están pescados para Wilson Que no sé a dónde coño está Wilson ahora metido Pero está... Estar tiene que estar, creo que está con las vacas Yo he hecho Adeto AdriBGC Jokana, Nevermore Edson Muchas gracias por las subs Gabo Estmorentar, creo que te había leído ya, sí Muchas gracias por regalar una suba Condemore Nimetag Tengo que actualizar la... Esta Prime, eh La granja Prime Dios mío, estoy pescando a toda hostia, chaval No me ha faltado nada más, realmente No sé si existe atracción 4, pero vamos What the fuck? Vale, estoy pescando mierda Botín 3 Esto es lo que tenía ya Voy a dejarme mierdas en casa, eh Voy a dejarme mierdas aquí, que esto no puede ser, eh Libros a tomar por culo Me la suba Botín 3 Botín ¿Botín sirve para el pico también? No, no No me sirve para el pico, no Creo que no A ver... Voy a guardarme estos aquí Vale, ahora tenemos espacio, por lo menos, para esto Nieves, ¿te quieres venir a pescar conmigo un ratito? Venga ¿Qué pasa? Ah, que te has dado un baño Se ha dado un chapuzón, Ricardo Qué bajo No, eh Chavales, sigo siendo virgen O sea, yo ya lo he hablado con mi novia En plan, no quiero Hacer cosas impuras hasta que no nos casemos, por lo menos ¿Sabes, tío? Así que... Ahora hay que esperar Esto es contenido de caridad, chavales Verme pescar No hay otro tipo de contenido mejor que este A disfrutar, eh A disfrutar del mundo SkyCat, muchas gracias por el Prime Andrea, Eric Kles, muchas gracias Tienes que estar flipando los... Los viewers de Stacks ahora Este es mi primera vez enviando bits JajatracteKM, te sigo de tus primeros videos gracias a mi bro Sigue así Gracias a ti, bro Gracias a ti, hombre Tiroidiota, muchas gracias Mmm... No sé si os lo conté, pero el otro día salimos de fiesta Después de grabar el vídeo este de... Del área 51 Salimos todos de fiesta, en plan, hasta Alexby se vino Fue la hostia Y... Fuimos a un sitio donde iban chavales En plan, chavales que acaban de cumplir 18 años o algo así, ¿sabes? Y todos Todos No estoy exagerando Todos Nos empezaron a decir Buah, tío Buah Que fuerte, que grandes Habéis sido nuestra infancia En plan, a mangel, a mi Todo el rato nos estaban diciendo Habéis sido nuestra infancia No sé cuántos Gente totalmente random Que no tenía nada que ver una con la otra, eh Pero todo el mundo Fuéramos a donde fuéramos Todos Nos decía lo mismo En plan, guau, guau, nuestra infancia Y eso Nos hizo sentir los viejos, tío Nos empezó a tocar un poco la polla Sé que Viene En plan, son... Es con cariño, lo sé Pero que te digan eso es como... No sé, tío Mi nombre es Jeff Nos empezó a tocar la polla muchísimo Después de todos Que sé que es algo bonito, ¿sabes? Y lo aprecio un montón Pero... No sé, no sé Mangel y yo estábamos en plan de Me cago en dios Acéptalo, sí Lo tendré que aceptar, no sé I don't know, men Coño Me tocan mierdas, tío Quiero un puto libro de encantamiento Por favor, dame algo decente Yo veo a gente como... Hola, Rubius Por fin he podido suscribirme Te sigo desde... Eh, tiene que... Enchant de reparación esto Puedo... Dime que puedo hacer algo con esto, por favor ¿Puedo sacarle el enchant A esto y ponerlo en un libro? Dime que sí, por favor 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 Que, que, que... Si, si... No, no puedo, ¿no? Me estoy biteando Que de puta A ver ¿Puedo hacer algo? O sea, me toca algo que tienen... Eh, reparación Pero no puedo usarlo Espérate, espérate ¿Qué coño puedo hacer esto? Pero bueno Por probar que no quede No se puede Bueno, mira Puedo poner reparación a esto Y atracción 3 Bueno... Veintinueve Chúpame... Chúpame... El pie Hijo de puta Suck my ass Con mods Vale, me lo cago a cargar ¡No! Oh, creo que me había cargado el tridente Me cago en la puta Vale, voy a guardar el tridente, tío No me fío de bits, ¿no? No me fío, no me fío Tenéis razón, tenéis razón Lo voy a guardar, lo voy a guardar Lo voy a guardar Lo voy a guardar porque ¿Para aquí? Para nada Coño, claro, 600 yq No lo había pensaba eso, tío Pero todos tienen lo mismo, tío Es como... Vale, sí Gracias, gracias por la infusurmano, gracias Eh... Cartógrafo, que te jodan Ya no vas a ser cartógrafo Ahora mismo vas a ser... Bibliotecagio Golpeo y agilidad Eh... ¿Ricardo se ha metido aquí? A ver... Eh... Ya fuera de broma, quita la mesa cartógrafo Vale, sí Eh, puedes comprarle a los aldeanos Con esmeralda Las cosas que... Sí, eso lo sé, eso lo sé Hola Rubius, por fin he podido suscribirme Te sigo desde hace cuatro años Eres una ayuda en momentos difíciles Porque me ayudas a desconectar Muchas gracias Est... Est... Morentar Es una tontería, o sea... No... A ver, tampoco nos toca la polla O sea, nos hace ilusión que nos... Que nos reconozcan y... Y que nos digan que les hemos ayudado Te lo dije, pinche animal, pero no me quieres creer, alopecia humana Ve que me has dicho Ah, eso, vale Sí, sí, sí Ya lo he hecho, ya lo he hecho de lupes Pero no sé Es que había... Me acuerdo de esa noche, tío Había un pesado Pero muy pesado, eh O sea, nosotros tenemos mucha paciencia Con toda la gente, en plan... Nos sacamos todas las fotos que queráis Estamos hablando con vosotros lo que queráis En plan... Con gente que... Que nos reconoce y eso, ¿sabes, tío? Porque yo lo entiendo, en plan Yo si conozco a alguien A un ídolo mío o algo Pues... No sé, me molaría Que me trataran guay, ¿sabes? Y eso lo hacemos siempre con todo el mundo En plan, nunca tratamos A nadie mal Y no lo hicimos, eh Pero había un tío En la discoteca Que era mazo de raro No sé Era... Parecía un guiri Reparación Otro con reparación, tío Me cago en la puta Era español Pero... pero raro No sé Era como medio español Medio guiri Estaba borracho Literalmente era un virgen Me voy a morir, hombre Era... era mazo... O sea... No sé Tenía... En plan... Parecía que era la primera vez Que salía de fiesta Y he estado todo el rato en plan Estaba como súper feliz Pero pesado Era borracho pesado, ¿sabes? En plan de... ¡Eh! ¡Rubius! ¡Eh! ¡Mangel! ¡Eh! ¡Eh! Y claro... Nosotros estábamos con gente, ¿sabes? Obviamente esas situaciones nos dan cringe Pero estaba así todo el rato Íbamos a mear Y estaba ahí al lado O sea, casi nos choca la mano meando, tío Que hay que... hay que poner límites ¿Sabes lo que te digo? O sea... Te lo juro que estaba así el tío Mazo pesado Y no le dijimos nada, ¿eh? No le dijimos nada, pero... Porque la mayoría de gente que se nos acerca es... No es así, ¿sabes? Tampoco sabemos cómo reaccionar en esas situaciones Pero estaba así todo el rato Y Mangel y yo mirándonos en plan... ¿Qué hacemos? Yo estaba intentando hablar con Mangel No sé de qué coño estábamos hablando Estábamos hablando de algo Era como una discoteca Había música alta y eso, ¿sabes? Estábamos con un copazo Y el tío estaba como... Todo el rato orbitándonos Orbitándonos en plan borracho, tío En plan... ¡Rubius, evangelé! ¡Eh! 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 Estaba el rato así, ¿eh? No estoy exagerando, tío Bueno, bueno, al final nos fuimos de ese sitio Y fuimos a otro Pero sí, era un sitio donde iban bastantes... Bastantes chavales, por así decirlo Nosotros ya tenemos que ir a sitios de... De calvos A sitios de seniors Pero estaba asi todo el rato ¡Yay! También cuando vio a Lesby ¡Eh! ¡A Lesby también! ¡Eh! 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 Y intento como Hacer como una situación Creo que se pensaba que todos íbamos a ponernos alrededor suyo En plan hacer ¡Eh! ¿Sabes? Y nosotros estamos ahí con la copa en plan No sé, tío ¿W? Y me reconoció un tío que Un señor Super mayor Bueno, super mayor tampoco Era gigante el tío Me reconoció y me dijo No sé tío, cuando Es distinto Cuando me pide una foto y ya está Es cuando más raro me siento, ¿sabes? Porque es como, no sé si me está pidiendo una foto Porque Soy Famoso, ¿sabes lo que te digo? O porque Realmente le gusta lo que hago, ¿sabes? Si alguien me dice en plan, bueno, por ejemplo Ha sido mi infancia o me encantan tus Vídeos o te llevo siguiendo un montón de tiempo No sé cuántos, el último vídeo que subiste La polla, no sé cuántos, vale, digo Hostia, este es fan, este de mis vídeos, no sé cuántos Pero cuando solo me pide una foto Es como, no sé tío No sé con qué objetivo lo hacen Tío, no sé si es por Por tener una foto Porque sí Con un famoso ya está, ¿sabes? O porque realmente La desilusión Arno, men Crisis existenciales Crisis existencial, chavales De calvo Eh, lo del reparar este me está tocando la polla, tío Y se me está a punto Está a punto de romperse la La caña de esta pesca ¿Qué le pasa, Nibes? ¿Qué? Pero sí, creo que en mi vida He negado una foto A alguien Ni, o sea La única vez Bueno, ahora lo cuento Es sencilla Dejas el anticlic apretado Y no es necesario Que andes pendiente De que piquen De preferencia Con una caña Con reparación Porque esta se renueva Con la experiencia Que recojas No sé, no sé, no sé Pero es que Tenía pinta No voy a poner a hacer La granja ahora, tío Si la hago La haré offline Como hice la de La de experiencia, ¿sabes? Vale, sí, chavales A ver Eh Las únicas veces Es que Por favor, por favor, por favor Por favor, espera Rezar Rezar porque sea de reparación Por favor 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 Puta Puta Eficiencia ¿Para qué me sirve, chavales? Fuck Pal pico, tío Ya tengo Fuck A lo mejor Puedo poner eficiencia 5 Ni de coña, ¿no? Ni de Blas Ni de Blas Oh Eficiencia 5 8 Dios Vale, ok Me ha rentado Me ha rentado Me ha rentado Eso Me ha rentado 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 Bastante A ver Bits K1HD Muchas gracias por el Prime Luke G. Palomo Con los dos meses Cecilia Lo de la granja Prime Lo haré offline Así que Para el siguiente directo A lo mejor lo tengo Aimlock Guaremito Tinochim Eso se había leído, creo Muchas gracias Pues las únicas veces Es que he negado una foto Aparte de la obvia Es Una vez En Argentina Que estaba en el aeropuerto Yo creía que ya En el aeropuerto En plan En el aeropuerto Fue una locura Al irme O sea No al llegar Que ya fue una locura En plan La primera vez que fue a Argentina Sino al irme de Argentina Que era una puta locura Hasta los de control De seguridad En plan Estaba todo el mundo como No sé, tío Cuando hay mucha gente Es cuando Más se la suda la peña Sabes El bienestar Del resto de las personas Y era En plan Estaba en el aeropuerto La gente En plan En el control de seguridad Había gente Que se estaba colando Y todo, tío Era un mazo de basto Colando en el control de seguridad Y los de control de seguridad Pidiéndome fotos Los de Los de aduanas O los que Estaban con el control de pasaportes También Todo el mundo Yo estaba en plan Estaba malo ese día No sé si estaba malo Con resaca Pero estaba Estaba jodido Básicamente Y yo estaba en plan Uff, no puedo más No puedo más Era todo el Cada segundo Era una foto, tío Avanzando hasta la puerta Del avión Para volver a España ¿Sabes? En plan Los pilotos Los azafatos Todos Todo hasta llegar a la puerta Y dije Mira, no puedo Intenté ir como más rápido Dije No puedo más Porque es que me va a explotar La puta cabeza, tío No me encuentro bien No puedo, ¿sabes? Yo ya sabía que era gente Que ni siquiera veía mis vídeos ¿Sabes? De eso me doy cuenta Muy rápidamente, tío Son gente que Esa semana Como salí en Argentina En los telediarios No sé qué No sé cuántos Pues Habrían visto ahí En plan Oh, viene un Famoso En plan de fuera O lo que sea, ¿sabes? Yo qué sé, tío Todo el mundo Eso fue una locura, macho Pero bueno Lo bueno es que lo recuerdo Con mucho cariño Lo pasó muy bien En Argentina En casi todos los sitios Casi todos los sitios De la América Los que he ido Siempre me lo acabo pasando bien Sí, yo creo que era Resaca No sé, estaba jodedísimo Yo creo que era Un combo de todo Con Resaca Estaba la mierda Arno, men La paraste de pecho colorado Pues sí, gato Javi Karlewis Super Inirobo Gzu Muchas gracias Stronerx Muchas gracias por los cuatro meses Me salió tu Super otro día, tío No sé cómo lo hacéis a veces Para que reaparezca la sub Diez meses ya Lleva Sado débil Holy shit Bra Nice Nice Perdón, en Argentina Algunos, muchos Son irrespetuosos A ver No te creas que eso Lo va a pasar en Argentina O sea, me pasa Me va a pasar en todos los países Que he ido en plan De Latinoamérica Eso sí, la Argentina Fue lo más chocante Fue la primera vez Y creo que la más vasta En general Fue increíble, tío Es algo que recuerdo Como un sueño, ¿sabes? No lo recuerdo Como que fuera Como que sea algo real Muy vasto, tío Muy vasto en un buen sentido, tío Es que como No sé, tío Lo del aeropuerto, tío Saliendo ahí Gente golpeando En los cristales Yo ahí en el coche Acojonado Siempre me ha dado Mazo de mal rollo eso, eh No, no Es que Aunque tenga Toda Da igual toda la seguridad Que tengan En los aeropuertos Que no están preparados O sea, hace falta Un puto ejército Para parar A toda la gente Que viene A vernos a los aeropuertos ¿Sabes? Es flipante, tío Creo que La segunda vez Que fuimos a Argentina No sé si la segunda O la tercera Nos sacaron Por la puerta Por donde sacan Al presidente Nos sacaron a todos En bus Por la puerta Trasera En plan Fuimos por pista Nos dijeron que no O sea Estaban como ¿Algún día subir a esconder? Subir no lo sé Pero directo A área de seguramente ¿Qué estaba diciendo? Sí Que nos taparon En plan Las ventanas Del autobús Para que no Grabáramos En la pista Por seguridad Ese era como Después Todo el mundo Estaba con las cámaras ¿Sabes? De todas formas Así que También Buah Hasta eso Nos dijeron Me acuerdo Me acuerdo Que nos dijeron Específicamente Que no grabáramos Nada Y me acuerdo De todo el puto mundo Sacando las cámaras Todo el puto mundo Pero ya en plan Meme No sé por qué Pero creo que nadie Grabó nada De ahí En plan No se vio En ningún momento La pista Rip la caña Menos mal Que me lo habéis dicho No voy a Pescarlo Por si acaso Con una caña De pescar normal Lo reparo ¿No chavales? A ver Pau 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 Coste nueve ¿Me vas a comer el coño? Con pan Cuidado Cuidado La jugas Espero que no haya parado Vale sigue ¿No? Sigue en marcha Esto Sigue en marcha Chavales Tomás Laya Costa Iker Gamer Andrix Juan Pal Muchas gracias Máquinas Otra brutal Fue en México Macho Y eso sí que Dio miedo También No sé No sé Que me estás hablando ¿Qué pasa? Hola ¿Qué? No ¿Por qué? No me lo puto creo Tío No me lo puto creo Le he cagado muchísimo Le he cagado muchísimo Claro El otro día es verdad El otro día rompí El otro puto día rompí El otro puto día rompí La palanca de aquí Que es lo que hace Que toda la mierda Vaya al cofre ¿Vale? Y cuando va al cofre No consigo nada de experiencia Espérate, espérate, espérate Calma, 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 calma Creo que tengo que poner otra vez la Creo que tengo que poner otra vez la Fija Uff Ah, fucker En la granja ¿Dónde lo dejé esto? Lo dejé en algún sitio Sí Lo dejé en la granja ¿No? ¿La palanca? Creo que sí En la granja Por ahí Me suena, me suena Sí, aquí está Aquí está ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? No Yo iba a decir Gentuza Pero en plan O sea, en plan Bien, tío Pero No, no, no Soy buena gente Muchas gracias a todos Por aportar en Rubius Corp Soy la hostia Y aquí está Wilson El retrasado Te voy a decir Coño, tío Es que A veces Me meto Me meto en demasiados problemas, tío Por ser demasiado erórico De verdad Te voy a controlar las nuevas A ver Fishing Simulator 2046 Best Stream Ever Te puto quiero Muchas gracias Dj No son muy El Wilson está ahí Con el Prime, eh El Wilson está ahí Es un interesado De los dineros A ver Ahora He ganado Mazo de Con el Aaaaaah Me está tocando la polla Esto Me está tocando la polla Muchísimo Porque esto Se está llenando de bambú 26 32 Vale, vale Se guarda la experiencia Menos mal, chavales Menos puto mal Ricardo Bájale 36, chavales Nice Nice Es la polla esto De 8 a 36 Not fucking bad, eh Not fucking bad Tengo que ir a mear rápidamente Aviso Ahora vemos si ha cambiado la tienda Del surmano este, ¿vale? Bueno, ahora hay 3 surmanos Así que a ver si ha cambiado la tienda A uno Voy a mear rápidamente Ahora vengo La panda Che Muchas gracias por los 7 mesazos Cuánto ruido Charles Badiel Camp B Tomás Destructor Creo que te había leído ya Sí Muchas gracias Chavales Vamos a mear rápidamente Ahora vengo Oh, 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 oh Gracias 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 ¿Qué os pasa? Estad tranquilos, hombre. NeoRaven, muchas gracias por los ocho mesazos. Ya vamos por los ocho meses y pensar que el primer vídeo que vi tuyo fue el de cómo dialogar con gigantes en Skyrim. Eres un grande. Ya ves, tío, ese fue el vídeo que lo cambió todo, ¿eh? Qué guay, tío. Eso ha pasado ya, ha llovido ya ese vídeo, ha llovido. Casi diez años ya, tío. Bueno, ocho años realmente. Pues estamos más cerca de los diez que de los cinco, lul. A ver... Vale, pues vamos a ver si ha cambiado algo. Ni miedo ni pollas. Vale, caña de pescar... Vale, lo tengo que reparar, sí. Ahora los tres se supone que deberían de ser libreros, ¿no? A ver, Chikang Man. Chikang Man People. Mira, va, 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 va. No me da una puta mierda. No me da una puta mierda. No me da una puta mierda. Sigue con lo mismo, tío. Sigue con lo mismo. Le pongo irrompibilidad al pico. Sí, sí, sí. Pero ya lo tiene, ¿no? Ya tiene irrompibilidad al pico, ¿no? O sea, al este. ¡Ah, no! Yo creo que sí. Yo creo que tenía irrompibilidad. What the fuck? ¿No se la puse? Ojalá, ojalá. Nada, toda la gente que no podía parar la entrada vino al hotel. Muy majo esto, me acuerdo. Me acuerdo que había una que se parecía... A la de... Coño, irrompibilidad a tres. ¿Cómo coño no he visto esto? Ah, vale, porque no podía... Claro, claro, espérate. Voy a ver primero cuánto cuesta irrompibilidad a tres, ¿vale? 27. Vale, me sale como nueva. ¡Oh! Nice. Todo bien, todo correcto. Me ha salido como yo quería. Como yo esperaba. Había una que se parecía a... ¿El tridente? Lo he dejado, lo he dejado ahí. Estamos buscando el libro de reparación, tío, que lo tendrían que soltar aquí. Wilson, ¿quieres dejar de...? No comas plástico, me cago en la leche. Bueno, soltas. ¡Eh! Vale. ¡Fuera! ¡Fuera! El arco. El arco sí que lo tiene, pero... Bueno, el arco se lo puedo poner a esto, claro. Aquí ya tengo. Pero el enchant de reparación, ¿qué hace realmente? Porque antes lo he usado con la caña de pesca y se ha roto en el instante, ¿sabes? No entiendo muy bien para qué sirve. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe o no? Convierto a los aldeados en zombies. Primero voy a ver si me sueltan el libro. Dios mío, por favor. Voy a tirar esta mierda, ¿eh? ¡Fuck that shit! ¡Fuck that shit! ¡Fuck that shit! Pescado. ¡Fuck that shit! 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 Y... Y ya está, ¿no? Sí. Y ya está. A ver. Reparación. Cuando ganas experiencia, el objeto la absorbe y se repara. ¡Oh! ¡Nice! Eso mola. O sea que... Voy ahora a la granja cuando lo tenga. Puesto en el tridente, voy a la granja, ¿no? Y... A la granja de experiencia. Y toda la experiencia que pille... ¡Fuck! La convertirá en reparación. Eso mola. Contaminando el lago. Es mi puto lago. Puedo contaminar lo que yo quiera. Franca y tino y idiota. Muchas gracias, máquina. Voy a ponerle música de fondo, ¿eh? Porque si no esto va a ser... Es que no... Podría hacerme la granja de... 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 De esto, tío. La granja de... De pescar. Pero es que sé que tardaría, tío. ¿Queréis que lo haga en directo? ¿O queréis que siga pescando, tío? Con musiquita de fondo. Porque a lo mejor tardamos la puta vida, ¿sabes? Que no parece fácil tampoco, ¿eh? Parece difícil lo de la granja. Por eso digo, tío. Que es que puedo tardar... Con mi Q puedo tardar 5 años. ¿Este es tu ídolo? Sí. Sí. Wither, es verdad. Con Wither sí que me gustaría ir con el tridente. Ya que no lo hicimos con el dragón... Molaría... Hacerlo con esto. Joder, macho. Qué pesados. ¿Le falta algún enchant para... Que me toquen más libros y más cosas buenas o no? ¿Qué le puedo poner? Para que me suelten más mierdas. ¿Botín valdrá con esto? A veces las personas más calladas son las que menos hablan... Ja, 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 ja. Te enamaste ahí, güey. Ja, 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 ja. Eso no lo he dicho yo. Eso lo he dicho el Joker. Estoy pescando esto otra vez, ¿no? ¿Y el Woke para cuándo? ¿Para cuándo llegue a 60? Me lo estoy tomando con calma. No sé si has llegado ahora o qué. Pero me han regalado un Ragnaros. Tamaño aquí. Casi tamaño real. Te apoya, tío. Te apoya, tío. ¡Oh! Luego le saco una foto y lo pongo en Twitter. O lo que sea. Bastante poco, ¿eh? El Bromas. Que no se llama El Bromas. Lo habéis inventado porque en vuestro país se llama El Guasón. O Coringa. Si hay alguien de Brasil. Voy a ver si funciona el botín. Lo dudo. Lo dudo bastante que funcione el botín, ¿vale? Pero por probar. Que no quede. Pau y Pau. No. Demasiado bonito para ser verdad, ¿eh? Creo, a ver. Nada. El botín no funciona. Ni de coña. Pues necesito suerte marina. Tres. O sea, encontrar otro de suerte marina. Que podemos intentarlo. A ver si sale algo aquí. El Guasón. Pau, 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 Pau. Bueno, a ver. Give me some shit, bitch. Atracción 2. Tengo atracción 3. No creo que pueda tener atracción 4, ¿no? Y rompibilidad. Fuck. La podemos ver. A ver, pa. Claro, es que necesito más cañas, tío. Son coñazo que flipas. Que miras, Nieves. No me vuelvas a llenar esto de mierda. Por favor, te lo suplico, ¿eh? Creo que voy a hacer una valla aquí. Mira, voy a hacer esto. Para que Nieves no vuelva. Hacerme un bucac aquí. Voy a poner una valla, ¿vale? Y una puerta. 60 y q. Así no tengo que estar aquí limpiando, pasando la escoba, ¿sabes? Todos los días. Si quiera encantar algo. Cato. ¿Dónde coño? ¿Están las vallas, chavales? Aquí. Vale, aquí. Nice. ¿Puertas tengo? ¿Do I have doors? ¿O do I...? Yes, yes, yes. Yes, man. Algo. Lo voy a poner bonito. En plan pow y pow. Del mismo color. Es de roble oscuro, ¿no? Sí. Sí. Pues ahora... Que ponga libros. ¿Cómo que libros? Me cago en tu desgracia, Nieves. Sal de aquí. Sal de aquí ya. Fora. Vais. Vais. Quita, bicho. Quita, bicho. Quita, bicho. Vamos a poner la valla ya antes de que... Se le ocurra volver a entrar, que ya estoy viendo las intenciones. A ver, para. Vale. Pa. 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 Y... Oh. Madre mía. Madre mía. Hashtag asísimo. Pa. Pa. Tenemos que jugar a Minecraft. Quiero empezar una serie nueva de Minecraft en hardcore, ¿eh? De esto de que si mueres una vez, ya mueres para siempre. Se tiene que ser la polla, tío. Se tiene que ser la hostia. Eso es tensión pura, ¿eh? Eso es contenido, eso es contenido. El resto es tontería. A ver. Fuck, 12, tío. Que le jodan, hombre. Vamos a guardar esto de momento aquí. Vale. Pues nada, voy a pescar un poquito más, tío. Y si no, pues yo qué sé. ¿Qué coño hacemos? ¿Sabes? Es que... Es que necesitamos eso, lo de reparación, ya. No podemos hacer otra cosa, tío. No duras ni 5 minutos. Ya veremos, ya veremos. Tenemos que ponernos objetivos. En plan de si duramos más de... Media hora. Regalos subs y cosas así, ¿sabes? A ver. Día nuevo. Aldeanos nuevos. A ver si es verdad, la teoría. Por favor, por favor, por favor. Y... El peruano ya no viene a visitarnos. El peruano a lo mejor nos daba algo de esto. Pero ya creo que después de maltratarle de esa manera... 11 viernes para Navidad y que te eches partiditas en Cifita. 11 viernes ya, tío. El peruano a lo mejor nos daba algo de esto. Sigue con lo mismo, tío. ¿Por qué no cambian? Les tengo que romper esto cada vez, ¿o qué? Madre hombre, vuestra puta madre. ¿Qué os jodan? ¿Qué os jodan? Vale, les voy a quitar esto y se lo pongo... Se lo pongo mañana. Se lo pongo mañana. What the fuck? Se lo pongo mañana de nuevo. Vale, pues vamos a... Vamos al nether. Vamos al nether a ver si conseguimos las cosas estas. Y ya mañana vamos a por el wither. ¿Qué os parece? Que no tengo tantos... Si tuvierabas esmeraldas de estas, tío, las gastaría para subirlas de nivel y eso. Pero es que no tengo tantas como pensaba, ¿eh? En el principio tenía como 800, pero ya han desaparecido, tío. Han volado. Hostia, tiene poder. ¿Cuatro el arco este? ¿Lul? Ah, vale, este tiene cinco. Ah. A ver. Dejamos la caña, dejamos la caña. Dejamos el arco. Los libros los voy a dejar porque al momento la verdad es que no me hacen falta. Libros y los nametags. Esto también lo voy a dejar. Pau. Pau. Botín tres. Lo dejaré también a Keu. El barquito también lo voy a dejar. Y ya nos vamos, chavales. Nos vamos directos al... Me joder, tengo mazo pescado, ¿eh? Me voy a hinchar a comida. ¿Dónde está mi comida, by the way? Solo tengo esto de comida. Voy a dejar esto aquí también. Pi, 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 pi. Para, pa, 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 pa. Yo quiero chupar y con la banda ir a tomar. Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza. Y yo, y yo. El viernes. El viernes estar haciendo todos esos. Y no estar aquí viendo un directo en Twitch. Como buenos viergenes que sois. A ver. Bueno, pues a ver, chavales. A ver si encontramos... Son las calaveras... Los calaveras estos... Claro, pero es que necesito... No suelen soltarlo, ¿no? What off. Ah, coño, vale. Me habéis asustado, ¿eh? No suelen soltarlos, ¿no? En plan, no es un drop del 100%, ¿no? Las calaveras estas. Eso me lo preocupa, tío. Que no tengo lo de... Lo de saqueo, como se llame esto, para espada, ¿sabes? Tengo botín 3, pero no tengo... Lo de la suerte esta. A ver. El tridente lo he dejado en casa, ¿no? Vale, sí. Menos mal. Ni de coño voy por aquí con el tridente, vamos. Me pego un tiro. A ver. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Si no me equivoco, aquí debería... Mira, aquí está. Yo no sé si habrán respawneado, ¿sabes? ¿O qué? ¿O qué lo qué? Chris Raúl, muchas gracias por los 5 besazos. Hulfo, con los 9. Miriam, muchas gracias por los 200 bits. Everson y Pablicus, muchas gracias a todos, chavales. Hostia, y Alfa Romero. Carla y Walfeld Tosteico, muchas gracias también. A ver. Vale. Moraría que hubiese un spawn de esto, ¿sabes? Que te jodan. El Bromas. A todo casi, Homer. W. Y dale. Que os estáis autoconvenciendo a vosotros mismos de que se llama El Bromas cuando no es así. O sea... No, parar. Parar porque es en vuestro país donde se llama El Joker. O sea, El Guasón. Aquí se llama El Joker. No intentéis darle la vuelta a la tortilla, chavales. Ah. Demasiado bullying que hemos recibido ya los españoles durante tantos años, ¿sabes? Como para que ahora vengáis con esto. Ahora os toca a vosotros. Comer. Comer lo que hemos comido nosotros durante tantos años. Antorchas no tengo. Sí, sí. Aquí. Vale, aquí no sé si habrá algo, ¿eh? Qué pinta de estar vacío esto de cojones, tío. Vale, aquí he escuchado algo, ¿eh? Atención, atención. Vale, estos son normales, ¿no? Son esqueletos normales. Estos no me dan una mierda, creo. Tienen que ser los negros estos. Buah, tengo que quemar y todo. Es que estoy mamadísimo, chaval. Estoy mamadísimo. Venir. Vale, pues vamos a esa de ahí, ¿no? Aquí creo que no va a haber nada. Voy a marcar el camino. Just in case. Por si acaso. Pero... Uf, esto toma por culo, ¿eh? Sería graciosísimo que pierde la mamadísima 2.0 y todo. Sería graciosísimo. Aquí es que creo que ya lo he visto todo y creo que no hay nada, ¿eh? Que a lo mejor respawnean, tío. Voy a chequear esta por si acaso antes. Aunque creo que no había nada, ¿no? A ver. Es que no hay nada, tío. Es como más cerrado esta. Como hay parte de arriba, pero ya está, ¿sabes? No hay... No hay como una dungeon. Por no sé, a chuparla. I don't know. Vamos a ver. Peo, peo, peo. Peo, peo. 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 Empezar suavemente, vale, suavemente No hay prisa, no hay prisa No hay prisa Pero si, como el puto gilipollas este Empieza a disparar mierdas Estoy jodido, eh Escucho cerca, ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí Corre cabrón, corre cabrón Corre cabrón Acabo de llegar, ¿Ya me voy W? W? Acabo de llegar y ya te vas Pues venga Hasta luego Merlin A ver Vale, ya me he gastado todo esto, ¿En serio? Juego, no seas malo, por favor Que haya aquí mierdas, por favor, por favor Puedo hacer esto, la verdad 605 Se me olvidaba que tenía A piquito, está mamadísimo este pico Vale, vale, vale Vale, con cuidado, con cuidado No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa Vamos a dejar aquí antorchas No muchas, porque me estoy quedando sin Me estoy dando cuenta Me estoy quedando sin chavales Corre pata pata pum 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 Vale, pa 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 Vale Son esqueletos normales Son esqueletos normales, tío, no, no Fuck A ver Ciudad gótica, eso que es Eso que es lo de ciudad gótica Ciudad gótica Vale Vale Hay que tener cuidado, eh Hay como... Hay caídas bastante tochas aquí Chavales A ver, aquí salen estos, no me interesa Estas mierdas no me interesa ¿Dónde coño están? No veo ninguno, eh Es flipante, tío Todavía no he visto ninguno Los esqueletos negros ¡Ajá! Gotham Gotham es ciudad gótica Lul Lul, ya no podéis decirnos nada, eh, latinos Ya no podéis decirnos nada A todo gas Ok Onda vital, ok Pero vosotros tenéis ciudad gótica Y el guasón Y robotín, que era Doraemon Gente Estoy Doraemon Tío, verdad No me va a soltar esto No va a aparecer aquí Hay un Enderman, tío ¿Qué coño hace un Enderman ahí? No quiero a esta gente, tío Voy a ir por aquí Es que no hay ninguno, eh No hay ni un puto esqueleto de estos, tío Vamos a estar mazos a seguirlo A lo mejor aquí arriba Esto es algo normal Cuí, 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 cuí Cuí, 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 cuí Por aquí hay algo o no hay nada No hay ni mierda, chavales No hay ni mierda aquí Ni mierda ahí Ni mierda ahí Fuck this shit Oh Y.E.A. 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 Y.E.E. Al.Ways.Hard.Core Hijo de puta always hardcore se llama Te michen, te michen ¿Por qué no comes cabrón? ¿Desde cuándo no puedo comer con el escudo? ¿Hola? ¿Hola? Me cago ¿Desde cuándo no puedo comer con el escudo, chavales? Pregunta seria Pregunta seria Ah, que me lo he cambiado de... ¿Me lo he cambiado de mano? ¿Cómo? ¿What off? ¿2IQ? Esperate, espera, espera Esperate ¿Cómo coño lo hago? ¿Está lleno? Ah, vale Esto no va a salir en el vídeo No os preocupéis Vale, a ver Aquí está el surmano, ¿no? Vale, 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 hay dos surmanos aquí enfadados ¿Por qué coño no puedo saltar? No lo sé ¿Qué pasa? Uy, el hacker otra vez, eh ¡Hostia, hay dos! Vale, 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 si viene, si viene, si viene Vale, mal Suéltame calaveras, cabrón Es que no me sueltan, tío, ¿veis? No me sueltan Vale, ahora sí que tengo que comer por cojones Corre, cabrón Come, come, come Come No he soltado nada, tío, carbón Me sueltan, carbón, ¿sabes? Nada, tengo que venirme aquí Con... Con enchant de... De una mierda esta, eh Sin eso no voy a hacer una mierda, o sea, no voy a conseguirlo Voy a... Con el poco drop que tienen Y lo poco que salen, tío, no voy a conseguirlo en la puta vida Así que para casa Voy a intentar... Tiene que haber bastante experiencia en la granja, así que voy a intentar sacarme lo de saqueo Era eso, ¿no? Es que todavía no lo he leído el chat, lo he preguntado muchas veces, pero no... No lo he leído todavía Era saqueo lo que necesito para que haya más probabilidades de que me suelte cosas chetadas, ¿no, chavales? ¿Botín es saqueo 2? No, pero botín ya tengo Tengo botín 3 O sea, con botín 3 ya es suficiente No estoy viendo que me... Que me den gran cosa, ¿sabes? Así que ahora no Ahora no, what to say Ah, vale, es verdad Que saqueo era botín en... En latino, ¿no? Algo así Entonces, ¿qué me hace falta? Fortuna, eso era, coño Eso era Fortuna, 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 fortuna Fortuna, chavales Fortuna Fortuna ¿Cuál es la manera más fácil de hacer fortuna, chavales? ¿Alguien lo sabe? Por favor Que me lo diga Encantando como un loco, ¿no? Supongo Hasta que me salga Fortuna, creo que tampoco tengo ningún libro de fortuna O sea... Ni de coña, chavales Los aldeanos no te cambian el tradeo Porque ya los has subido de nivel Deberías ver el tutorial Tardas dos minutos en conseguir recuperación Es la primera vez que te dono Te veo desde hace tiempo Eres un crack Saludos, John23 John23, muchas gracias, tío Pero el vídeo que me pasaste antes Era el tío explicando Que había que hacer una movida Que yo no podía hacer Creo Bueno Ah, el tío decía que había que poner Usar el comando este de cambiar el día Para cambiar de día rápidamente Pero... Pero sí, lo volveré a chequear por si acaso A ver, por favor ¿Qué pasa, tío? Estoy teniendo lag Dentro del puto... A ver Come cabrón Sí Sigo sin entender por qué tengo lag En modo un jugador Te lo juro No tiene un puto sentido esto Te lo juro, tío A ver, gráficos Vale O sea que no cambian porque han subido de nivel Ok Pues voy a irme a la granja de XP Granja de XP, vale Fortunas para pico Puede ser, es verdad No tengo ni idea, chavales No tengo el tridente, tío Esto, esto es para mirar y no es sargota O sea, he conseguido tridente en este capítulo Por fin después de 50.000 años Y ahora no puedo hacer nada con él Y Ricardo está aquí como un gilipollas Vale ¡Qué poco! Ahora me da mazo de po... Vale Tengo un plan Parece ser que antes nos ha dado mazo de experiencia Al guardarlo aquí dentro ¿Vale? Así que vamos a hacer eso Vamos a decir que... A ver... Ahora lo explico Vale Antes nos ha dado mazo de experiencia ¿Vale? Cuando... Cuando estábamos Aquí arriba Y todo se había metido ahí Creamos que habíamos perdido la experiencia Pero Parece ser que se acumula Así que vamos a dejar que se meta en el cofre ¿Vale? Y ya vendremos Porque antes nos subió como 26 niveles del tirón ¿Sabes? O sea, una puta locura Si vamos a hacer eso Pues nada, chavales Voy a... Voy a dejarlo aquí, creo, ¿eh? Voy a dejarlo aquí Ha sido interesante Voy a ver... Voy a tirarme después del directo Pescando un rato y tal Y viéndome los tutoriales estos que me habéis pasado A lo mejor me hago la granja de... De... De pescar, ¿vale? Eso tiene una pinta Y el otro lo chequearé también Así que ahora no Me voy a despedir aquí Quiero usar el tirón Es que me da miedo, tío Quiero usarlo Quiero ponerle mamadísimo Al tridente Pero es que sé que... Espérate Un segundo Se me voy a poner una cosa Espera Espera ¿Qué era lo que había que ponerle? Protección contra el fuego Preción de las artrópodos Esto sí Lealtad 3 Sí Lealtad le voy a poner aquí también ¿Qué más? ¿Qué más? Había algo más Creo que ya está Esto, esto, esto ¿No? Lealtad Predición no Ah, predición no Predición de los artrópodos, ¿no? Purga Purga ¿Es una purga? Ya ¿Artrópodos no? Pues entonces... Había algo que tenía que ponerle aquí Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos Ya lo veremos Quiero ver cómo funciona esto En Latinoamérica Una ninera a prueba de balas en España Un canguro súper duro Ambos somos facoqueros Hasta luego, Tito Rubius Me voy a poner borracho No voy a ir sin testearlo una vez Vale Tres Dos Uno Jugada maestra Qué guapo ¿Ha visto eso, Raspi Jr.? Lul Vale, vale, vale Pues ya está Le queda un pixel Ya no lo vamos a jugar más Vamos a dejar aquí Hasta que podamos repararlo Y el siguiente capítulo Lo reparamos Y lo usamos contra el puto Wither Yes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!